Hola amigos, ¿cómo están? En la lección de hoy vamos a hablar de correcciones de TOILE. TOILE es un término francés. Se escribe TOILE, significa paño en español. En modistería es el nombre que le damos a la prueba de ensayo, que se hace con el fin de comprobar si las medidas en el patrón están correctas, si el trazado está bien hecho y reconocer la figura de la persona a la que le vamos a hacer la prenda. Además, con algún actual podemos comprobar el comportamiento de la tela en el espacio. Sabemos que no todas las telas tienen la misma composición ni reaccionan igual en un mismo patrón. Pero, ¿por qué es necesario hacer un actual si yo tomo las medidas perfectamente y el trazado que hago es correcto? Porque cuando nosotros hacemos ropa tenemos herramientas de medición lineal, o sea, podemos medir largo, ancho, separación, altura, contornos, pero no podemos medir ni la masa, ni la densidad, ni el volumen, tanto en el cuerpo como en el material que vamos a usar. No tenemos la posibilidad de medir o comprobar la postura de la persona, la forma en que se para y el comportamiento de la tela sobre ese cuerpo dominado por la gravedad. Por eso es que hacemos una prueba de ensayo, pero justamente los factores que acabo de marcar que no podemos medir son los causales de determinados defectos que vamos a ver en prendas, tanto en la actual, que es la prueba de ensayo, como también en prendas ya confeccionadas. Aquí vemos 16 opciones de posibles defectos que se pueden presentar. Estos son algunos, ¿sí? Este vídeo lo voy a repartir en dos capítulos para que no sea excesivamente largo. Sucesivamente voy a ir subiendo los vídeos para analizar cada uno de esos defectos, si tienen solución o no. En algunos casos no hay forma de resolverlo, hay que volver a trazar y cortar la prenda. Vean atentamente el vídeo hasta el final. Me he dado cuenta en algunos comentarios que hacen preguntas, tienen sugerencias para el vídeo de cosas que suceden al final de la lección. O sea, queda claro que no lo miran todo el vídeo. Es importante no solamente porque ustedes van a aprender correctamente toda la lección, ¿sí? Sino que además me favorecen a mí porque recuerden que el canal está monetizado. Si ustedes ven todo el vídeo, a mí me ayuda muchísimo. Mis vídeos tienen aproximadamente el mismo tiempo que una hora cátedra en un aula convencional. Ustedes van a aprender correctamente lo que estoy impartiendo en el vídeo si lo ven con atención y van a poder opinar mejor cuando lo vean completo, ¿sí? Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este vídeo son los subtítulos automáticos de youtube. Toquen el icono cc en su móvil y podrán desactivarlos. Comencemos con los siete primeros ejemplos. Veamos el número uno. Aquí tenemos una prenda que presenta un defecto en la delantera justo en la posición del busto. Se crean unos pliegues que tiran la prenda, la tela, desde la sisa hacia la parte más saliente del busto, ¿sí? Lo mismo pasa en el bajo busto y entre medio en la separación de busto también tenemos una tensión. Claramente aquí tenemos una prenda que ha quedado chica de busto, ¿sí? Ha quedado chica en el contorno. Esto puede ser porque tomé mal las medidas, porque hice mal el trazado o porque la persona tiene una diferencia notoria entre la caja de su cuerpo, o sea, el contorno de su caja toráxica, con respecto al contorno generado por el busto. Cuando nosotros trazamos el patrón tomamos la medida de busto y la dividimos a la mitad y adjudicamos 50% a la espalda 50% a la delantera. Pero cuando una persona tiene las mamas más grandes de lo que debería ser para su caja toráxica, la delantera se lleva más medida que la espalda. Entonces cuando lo hacemos de forma convencional puede ser que se presente también este tipo de problemas, ¿sí? Entonces si yo trazara aquí una línea en esta posición desde el hombro pasando por el vértice de la pinza de busto y bajara y corto transversalmente voy a liberar la tela y entonces se acomodaría en el lugar natural dejando un espacio libre y ahí estoy viendo la cantidad de tela que me está faltando. ¿Qué sucede? Lo veo aquí, esto lo voy a representar aquí en el esquema de forma plana. Entonces tengo un patrón que ha quedado decididamente chico. Efectúo el corte como les digo aquí y lo que va a pasar con la prenda es algo como esto, ¿sí? Se va a separar en la zona donde está el conflicto que es justo en la parte del vértice de la pinza de busto en esta parte. El resto del patrón va a quedar conectado porque está armado, ¿sí? Sucede esto. Claramente me está mostrando que me está faltando tela en el ancho y además veo que la pinza de busto se ha ampliado un poco. Obviamente como he trasladado el problema al interior del patrón la pinza no se agranda mucho más que esto, ¿sí? Pero claramente parte del problema de la capacidad de busto está en el ancho del patrón en la zona del busto. Lo que debo hacer es llevar este patrón sujeto, ¿sí? Para que no se separe, tomo bien la medida, lo llevo a la mesa y rectifico, rectifico aquí la sisa, amplío los laterales si es necesario y le voy a dar un ancho extra. Claramente la prenda me quedó chica. En este segundo ejemplo les voy a mostrar algo similar pero con una prenda que ya está hecha. Puede pasarnos que o la prenda tiene ese defecto natural de confección o nos quedó chica, o sea, engordamos y cuando la ponemos nos queda tirante en la zona del busto. En algunos casos las personas recortan en el lateral y amplían desde el lateral el faltante que tiene en el contorno y de esta forma es como que acomodan la prenda a la nueva medida. ¿Qué sucede? En estos casos también se estamos agrandando la sisa y a veces el problema no está en la sisa, ¿sí? Y también sucede que si tenemos una manga lo que le agrandamos en el lateral también hay que agrandárselo en la manga sino no hay forma de pegar una manga chica a un cuerpo grande. Otra forma de modificarlo sin tocar hombro ni sisa ni lateral es modificar en el centro donde está realmente el problema. Pero en este caso yo voy a tener que hacer un cambio radical. Mi prenda original era toda entera la delantera. Ahora voy a convertirla en una chaqueta o en una camisita, con una abertura donde puedo poner botones o cierre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una línea auxiliar como vemos aquí y voy a cortar por esta línea. ¿Cuándo hago esto? ¿Qué sucede? Voy a mover esta pieza para que ustedes comprendan mejor. Tengo la posibilidad de ampliar desde el centro lo que me está faltando en el ancho. ¿Qué es lo que sucede? Tengo varias opciones por supuesto de diseño. Aquí puedo poner una pieza decorativa con esta medida manteniendo la tela tal cual como está. Puedo directamente cortar la mitad o sea esto eliminarlo y cortar una nueva pieza como está aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar de referencia esta pieza, la voy a calcar y le voy a dar el faltante que necesita para ampliarla más el margen. Ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo un centímetro, le voy a dar un centímetro más el margen. Si no, no voy a poder unirlo y el margen de costura tiene que ser por dos porque esta pieza no tiene margen, ya viene así. Entonces supongamos que yo tengo que agregarle un centímetro para que quede del tamaño real, más el margen de costura de esta pieza y el margen de costura de esta otra. O sea, un centímetro para aquí, un centímetro para esta otra serían entonces tres centímetros. Y luego le voy a dar el cruce. Así se vería la pieza sin márgenes de costura. Así se vería con el margen de costura. O sea, a todo le voy a dar un centímetro, pero a la zona que se une a esta otra le voy a dar dos. Porque cuando lo cosa aquí esta pieza voy a perder un centímetro porque no tiene un margen en el corte. Y ese centímetro que le robo aquí se lo estoy dando a este otro lado y entonces mantengo la coherencia. Si no, no tendría sentido agrandarlo porque vuelvo otra vez a tener la medida original. Si no, le doy el margen correspondiente. Superpuesto a nuestra pieza que voy a corregir, entonces tengo aquí el cruce y luego aquí le puedo poner los botones y le doy la terminación que vemos aquí, que podría ser con un cuello camisero. Y para que mantenga la coherencia con el diseño, poner aquí un pseudo puño o un borde que haga juego con nuestra tela en composé. Esta sería una opción para recuperar una prenda que originalmente me quedaba chica. Ahora, atención, tengo aquí otro ejemplo. Veamos aquí. Vamos a suponer que yo le tengo que ampliar mucha tela en el centro. Aquí lo hice de forma exagerada. Esto es una opción aparte. Yo estoy modificando mi prenda y le di un extra bastante importante porque lo necesito. Y así la prenda la recupero. Pero atención, yo tengo que agrandar en el busto. No tengo que agrandar en el hombro, ¿sí? Y tampoco tendría que agrandar en la cintura. Tengo que ajustarlo. En la zona de la cintura lo puedo modificar con retocar la pinza o el lateral. Pero en la zona del escote tengo el problema de que junto a él está conectado hombro y sisa. Y modificar una cosa involucra la otra. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo mantener la medida aquí que corresponde porque aquí me queda perfecto. Pero el problema lo tengo en el busto. Voy a trazar una línea inclinada desde la posición aproximada de la altura de la pinza de busto hacia el escote del nuevo trazo que yo hice, ¿sí? Y que me quedó enorme. Entonces, voy a cortar por esa línea y seleccionando la parte inferior voy a girar hasta que este borde toque el escote que debería ser original. Allí, ¿sí? Voy a cortar por esta parte de esta forma. Esto que acabo de restar aquí, este exceso, lo he trasladado a el bajo, aquí. Por supuesto, para cortarlo yo voy a girar la pieza de esta manera y lo voy a cortar al hilo en la tela. Entonces, se vería de esta forma, ¿sí? Obviamente que esto es una pieza que tengo que cortar. Aquí vamos a suavizar. Por supuesto, con la misma premisa que hice con esta otra. Le voy a agregar en la zona de la unión el doble del margen de costura. Uno para la pieza nueva y otra que se encargue de suplantar el margen que no tiene la prenda original, ¿sí? Y como ven, si yo la ubico a un lado de la pieza original, aquí se ha generado una pinza, ¿sí? Esta pinza es la que está auxiliando la original que ha quedado chica con respecto a este nuevo cuerpo, ¿sí? Los invito a que visiten mi blog, kivitamoyo.plugspot.com y que me sigan en mis redes. ¡Bienvenidos! Y aquí tengo una pinza convencional con una pinza adicionada escondida en el recorte. Y es aquí algo importante que tienen que saber. Cuando tenemos un cuerpo muy disímil, o sea, tenemos espalda pequeña, hombros pequeños, busto muy grande o vientre muy grande, lo recomendable no son pinzas y menos la pinza lateral. Lo recomendable son recortes. Sobre todo el corte dior, el corte princesa, el corte francés es el ideal porque está relacionado directamente con la sastrería que es la alta costura masculina anatómica y es la que copia mejor el cuerpo a que tener que hacer una blusa suelta y dejar a la libertad de la caída de la tela y la gravedad a ver cómo me queda. No es lo ideal. Lo ideal en formas, cuerpos muy curvilíneos, es usar cortes y recortes. Pasemos a el ejemplo número 3. Aquí podemos ver en la prenda que nuestro escote se ve muy grande, se vea amplio, como que sobra tela en el centro. Si nosotros tomamos la prenda desde el centro con la mano a la tela, vemos que sobra considerablemente, pero solamente allí. El resto de la prenda queda bien. ¿Qué es lo que sucedió aquí? En algún momento en el trazado hicimos un escote demasiado grande porque tomamos mal la medida o porque el cálculo en el trazo se hizo mal o porque el sistema de trazado da un escote muy grande y entonces nos quedó grande en el hombro, o sea, ha quedado desbocado y también puede ser que haya quedado muy bajo, es otra opción. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una espalda para una medida y un escote para otra. Entonces hay una divergencia entre las dos medidas. Cuando yo armo el hombro con la espalda, el problema se va a centrar justamente aquí. Generalmente si hacemos desbocados de los dos lados puede ser que tengamos el problema tanto en la delantera como en la espalda. ¿Qué es lo que sucede? Si yo sujeto aquí con alfileres, voy a ver que esto se suaviza y desaparece el pliegue. Lo voy a mostrar en dos dimensiones cómo reaccionaría la prenda en el cuerpo. Obviamente yo tracé dos líneas auxiliares para mostrarles la dinámica de esta corrección. Cuando yo sujeto aquí esa pinza para corregir, lo que hago es bajar el escote y unirlo, pegarlo al cuerpo. Aquí vemos que ha quedado pegado al cuerpo y lo que estaba sobrando quedó hacia afuera. A su vez he bajado el hombro de esta manera, se ha ubicado en su lugar y también queda más abajo, como una especie de escote en B, el escote que tendría que ser redondo. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo aquí tracé una línea auxiliar para liberar el giro, pero aquí no hay ninguna línea que libere el giro. ¿Y qué es lo que sucede? Tira la tela. Entonces, cuando tira la tela, entra en acción esta parte del patrón, ¿sí? O de la prenda y tira, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Tengo un problema en el hombro, o sea, he trasladado el defecto al hombro. Baja aquí, tira y el hombro al tironear se eleva, ¿sí? Y se desvirtúa mi hombro. A la vez, también he pasado parte del problema al lateral porque la pinza aquí me ha quedado insuficiente. Se hace aquí como una especie de globo porque esto tendría que ser más corto, ¿sí? Bajar, pero no lo puedo hacer porque la pinza está cosida. Entonces, veo que tengo que trasladar el defecto a la pinza de busto y una forma sería de esta manera. ¿Qué es lo que pasa con este patrón, sí? Con esta prenda. Si esto fuera una prenda real, no un patrón o un actual, he deformado el escote, he deformado el hombro y se ha deformado el lateral, ¿sí? Es muy probable que si la pinza arrastra la prenda, tal vez tire hacia arriba aquí, ¿sí? Porque la pinza sigue teniendo la misma medida, pero toda la tela se fue hacia arriba porque estoy haciendo una corrección directamente forzando ese ajuste que no debería estar en ese lugar. Si este es un patrón dibujado por mí, voy a tener que ir a la mesa de dibujo y volver a trazarlo correctamente. Si se tratara de una prenda que ya está confeccionada, lo que podemos hacer es refaccionarla, o sea, corregirla por medio de una transformación de reciclado. Lo que puedo hacer es convertirla en escote en B, porque eso liberaría de alguna manera mi escote. Pero atención, voy a tener un escote muy grande, muy desbocado, lo podría terminar con un embebido, con unos frunces o con un elástico de corsetería, ¿sí? Podría ser un elástico repartido o un elástico con puntilla y de alguna manera el elástico embebería esto, porque recuerden que aquí tenemos más recorrido de lo que corresponde, ¿sí? También se podría hacer un corte, aquí en esta posición, se podría colocar un corte de tela, así como si fuera una vista de un cuello polo, y eliminaríamos la parte donde está el defecto, pero mantendríamos el resto de la blusa. Esto puede ser con una tela en composé, podemos agregarle una capucha en el mismo tono de la pieza que acabamos de aplicar, y si no tiene manga, podríamos colocarle una manga también en el mismo tono y crearíamos una prenda nueva, recuperando una pieza que tenía defectos. En este ejemplo podemos ver un defecto muy común en la actual, en prendas hechas, y es muy repetido, generalmente cuando recién estamos empezando a trabajar, cuando somos novatos, y se nos presenta este defecto y no lo sabemos identificar. Muchas veces se confunde con otros defectos, o sea, creemos que es una cosa, tratamos de corregirla por un lado, y en realidad el problema no está en la parte trasera de la prenda, sino que está en la delantera. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a ver que mi prenda se va hacia atrás, baja el escote trasero, sube el escote delantero, y en la parte posterior, en la zona de la cintura, se amontona tela, es como que sobra, y además en el lateral es como que tira hacia atrás la tela. Desde la delantera voy a ver unos pliegues muy marcados, y aquí también voy a ver que se eleva. Me falta capacidad de busto, y aquí el error puede ser varios. Uno puede ser que tome mal la medida del talle delantero. El talle delantero está directamente relacionado con el tamaño del busto, y en algunas personas que tienen sobrepeso, con el tamaño del busto más el vientre va incluido. La pinza de busto va directamente relacionada con el talle de la persona delantero y altura y separación de busto, además del radio de mama. Todas esas medidas están directamente involucradas, y si se pasa por alto alguna de ellas, la pinza va a quedar defectuosa. También puede pasar que el sistema que yo uso de trazado esté fallido, o esté considerado para un cuerpo estandarizado. Volviendo entonces a nuestra corrección, ¿cómo resuelvo esto? Una vez más, si yo hago un corte, en la actual, se presenta este defecto, separando, abriendo el patrón en la parte central, voy a ver que automáticamente se libera esto y cae. Al caer, voy a ver aquí, me va a dejar en evidencia la cantidad de material que está faltando aquí, o sea, el largo del frente es corto. ¿Por qué se sube? Porque el busto, que ocupa el espacio del largo que no está, lo levanta, ¿sí? Y no es que esta parte es más larga, esta parte es más corta. Este largo tiene que tener, además, un extra para la capacidad de busto que se traduce como la mágica pinza de busto, que es la mejor pinza que tiene el trazado femenino, porque es la que se encarga de generar los dos planos. Este es un plano, quiebre, y este es otro. Dos planos conectados con una costura en ángulo. ¿Cómo lo resuelvo? Voy a cortar aquí el patrón y les voy a mostrar la dinámica de la corrección. Voy a cortar por esta línea auxiliar que acabo de trazar, que está desde el vértice de la pinza de busto hacia el centro del patrón, y tomando las dos piezas inferiores, voy a colocar el punto ancla aquí y voy a bajar, ¿sí? El patrón, o sea, esto sucede cuando yo libero mi prenda, ¿sí? De el problema que está faltando aquí, lo que está sucediendo. O sea, al cortar yo esta parte, esto va a bajar. La medida resultante es la separación que está ocurriendo aquí. Va a suceder esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que logro aquí es generar el espacio en el talle, pero no estoy solventando el tema de la pinza, por lo tanto tengo que hacer una segunda transformación. Ambas piezas deben ubicarse de forma perpendicular con la línea central del patrón. Como vemos, se ha alargado considerablemente mi delantera, pero, ¿cómo es posible? Ahora voy a tener un lateral excesivamente largo, ¿y cómo hago para coserlo aquí en el lateral? ¿Qué es lo que sucede? Tengo que aumentar el tamaño de mi pinza, o sea, lo que debería hacer es redibujarla, ¿sí? De esta forma, yo lo hago con el programa, ustedes van a hacerlo con una línea, y van a tener una pinza más grande. ¿Qué es lo que sucede? Puedo decir, no, yo no quiero una pinza tan grande. Entonces, lo que puedo hacer es trasladar parte de esa capacidad a la cintura, o a la pinza de entalle. De esta manera llevo parte de la capacidad de la pinza a la cintura. Puede ser menos también, si lo deseo, si esto es demasiado, un poquito menos, ¿sí? O sea, le he dado unos centímetros más a la de busto y le he dado parte de esa capacidad incrementada a la pinza del entalle. Genero esta diferencia, pero he creado el largo correcto a mi talle delantero. Esto me garantiza que mi prenda esté aplomada. Veamos un derivado de el defecto anterior. Vemos aquí las opciones de blusa y vestido, pero en este caso el problema es porque no existe directamente la pinza de busto. ¿Sí? Esto es una prenda a la que se ha confeccionado sin tomar en cuenta la costura de una pinza. Obviamente que podemos encontrarnos con el problema de que era un trazo industrial, como vemos aquí la blusa, ¿sí? Que tal vez esto es una camiseta, puede ser en tela de punto o en tela plana, también he visto en tela plana, que hacen prendas, prácticamente son rectángulos, con una abertura para pasar la manga y el cuello, y ya está. Cuando se trata de una figura femenina, el busto va a levantarlo desde el centro, como se ve aquí, y va a generar los pliegues. Y, como vemos aquí en el lateral, va a llevar la prenda hacia atrás y se eleva aquí en el cuello. Si se tratara de una persona con pocas curvas, podría ser que el defecto pasara desapercibido. Pero cuando tenemos una figura realmente curvilínea, entonces vamos a tener este problema. Pero además de que es visualmente desagradable ver una prenda con este aspecto, es absolutamente incómoda. Constantemente vamos a estar llevando hacia adelante, ¿sí? El cuello bajándola en la delantera, y otra vez se va para atrás. Y constantemente estamos a los tirones con la prenda. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video, y regálame tu lindo like. Aquí tenemos el ejemplo de un vestido que también suele generar ese problema y se nota más aún. Y una vez más vemos que tenemos el problema de que es incómodo, sobre todo en esta parte de la sisa. Molesta, molesta el cuello y todo el tiempo tenemos que estar acomodándolo. Y sentimos que tenemos una cantidad de tela apoyada aquí en la cintura, ¿sí? Y desde la parte trasera también lo vemos. Vemos que tiene ese amontonamiento de tela que se ve pésimo. Cuanto más acentuada tengamos la cintura, más marcado va a ser esto. Si la persona tiene además glúteos salientes, si tiene glúteos grandes, entonces tira, esta parte tira hacia aquí y el defecto se marca aún más. Para que esto quede nivelado, para subir la parte posterior y bajar la delantera y aquí abajo quede nivelado, tengo que sacrificar el largo. Y veamos aquí de lo que estoy hablando. Si yo descozo el hombro de las dos piezas y tomo la parte de la espalda y la elevo para que quede nivelada con la delantera, voy a darme cuenta que está sobrando largo en la parte posterior. O sea, está faltando largo en la delantera. Para que la delantera quedara bien, tendría que llegar hasta aquí y obviamente esa diferencia es la que luego se traslada al bajo. Entonces, como vemos aquí, yo lo he soltado y voy a marcarlo, ¿sí? donde esta parte llegaría perfectamente porque la sisa está correcta. El problema está en el largo de la delantera. Pero al subirlo de esta forma, el escote queda muy alto. Hay que desbocarlo. Y lo podemos ver aquí. Observemos aquí. Tengo el patrón de la parte posterior con la blusa que han cortado exactamente del mismo largo, la delantera con la parte posterior. Así colocada en la mesa, la prenda se ve perfecta, no tiene ningún problema. Pero, ¿qué sucede? Cuando la persona se lo coloca, automáticamente en el centro la prenda se sube porque el busto la eleva. A un lado tengo el patrón de modistería con la pinza de busto que es la encargada de darle el aplomo. Y observen que mide lo mismo en los laterales. Pero en la parte del lateral, en la parte que corresponde a la posición de la mama, es más largo. Si yo la ubicara en la sisa como corresponde, de esta manera, estoy viendo que mi cintura es mucho más larga, está mucho más abajo que donde debería estar la parte trasera. Aquí tengo la posición de la pinza. Esto significa que me está faltando todos estos centímetros en el cuerpo en la delantera para que se acomode con la medida real. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo lógico, voy a tomar la delantera, es que esto llegara hasta aquí. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Me está faltando la tela de la sisa. No puedo hacer esto porque esta prenda ya está hecha, está confeccionada así. Lo que voy a hacer es desde el centro del escote voy a bajar la mitad de la medida que necesito para el largo. Vamos a suponer que aquí hay cinco centímetros, que me está subiendo la prenda, ¿sí? Cuando está aquí sube cinco centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es bajar aquí la mitad, dos con cinco, ¿sí? Y trazar una nueva curva. Y luego aquí en la sisa voy a bajar una cuarta parte, o sea, la mitad de esta medida que acabo de terminar aquí, ¿sí? Aquí era dos con cinco, así que aquí será uno con veinticinco, ¿sí? Luego voy a tomar la delantera que tengo aquí enfrentada y voy a marcar la misma medida que marqué aquí en el escote, lo voy a marcar aquí en el hombro y esta pieza la voy a desechar. De la misma manera voy a bajar la sisa en la línea que tiene la parte posterior, de esta forma. De esta forma he cavado el extra de tela que se sube aquí cuando yo lo descozo al hombro, ¿sí? He cavado. Esto permite que el hombro venga hacia la delantera y ocupe el espacio que está faltando, ¿sí? En el largo de la delantera, pero al colocarlo en la parte posterior aploma de tal manera que no permite que la delantera se vaya hacia la parte trasera. Si la superpongo los dos patrones voy a ver que hay una diferencia en el hombro, ¿sí? Pero también la diferencia está aquí en el cavado del escote, que es lo que sucede. Si yo ubico las piezas donde deberían estar, o sea, colocando el escote trasero en la posición del básico original, estoy perdiendo el largo, ¿sí? El largo era aquí en la cintura y ese largo lo perdí porque lo llevé hacia la parte superior del hombro. Pero esto me garantiza que se minimice considerablemente el defecto en el aplomo. Entonces, definiríamos la transformación de esta manera, restar en el escote la mitad de la capacidad de busto necesaria, en mi caso eran 5 centímetros lo que debería haber sido el largo extra, entonces le di 2,5 resto en el hombro de la delantera 2,5 y resto en los laterales en donde está la sisa una cuarta parte de esa medida de la pinza. O sea, esto sería la mitad de esta otra medida, ¿sí? La cuarta parte. Y tengo un patrón medianamente aplomado. en el ejemplo que les muestro aquí se nos presenta una prenda que tiene demasiado ancho en el hombro, en la espalda y en el pecho. Es una prenda que tiende a salirse de su posición los hombros que se desfasan, en algunos casos es muy grande y si esto tuviera manga se caería de la posición donde debería estar la costura de la sisa, ¿sí? Se desliza. Y además vamos a ver en este tipo de prendas unos pliegues que se hacen aquí o hacia el escote, ¿sí? Porque obviamente aquí hay una cantidad de tela que no la necesita. Independientemente del escote, el escote puede ser desbocado deliberadamente siempre y cuando los hombros se mantengan en su lugar. Ahora, cuando el hombro es el que arrastra el cuello como en este caso entonces cuando tratamos de colocar el hombro en su lugar aquí me va a sobrar tela. Vamos a ver la dinámica de la corrección. ¿Qué sucede cuando yo lo corrijo? Si yo sujeto el hombro lo traigo hacia el cuello voy a ver que aquí me sobra tela. Voy a sujetar con una pinza, ¿sí? Y entonces el hombro queda en su lugar. Pero aquí se va a crear un defecto extra y lo vamos a ver aquí en el esquema. Tengo aquí el patrón y lo que voy a hacer es trazar una línea auxiliar desde el escote hacia el vértice de la pinza de busto y desde el borde del hombro en la sisa hacia la pinza de busto dividiendo el patrón en tres partes en tres partes para que esto se ubique en su lugar yo voy a cortar esta línea y como dije antes voy a hacer una pinza voy a cerrar esa pinza hasta lograr que el hombro vuelva aquí a su lugar ¿sí? el hombro está en su lugar y aquí creé una pinza que me ajusta de alguna manera el patrón lo ubica en la posición correcta y además esta otra pieza que es el sobrante lo que voy a hacer también es llevarla hasta aquí yo lo hago con una animación ustedes por supuesto recortarían el excedente de esta manera estoy como reubicando la posición más acertada del patrón pero ¿qué es lo que pasa? observen el escote y el hombro sobre todo la caída de hombro este es el hombro original que corregí pero en la parte inferior yo veo el trazo del básico correcto y si yo ubico el escote donde debería estar ¿sí? ahí debería estar aproximadamente a esa altura ¿sí? aquí ahí debería estar mi escote veo que tengo un problema con la caída el hombro me ha quedado mal y también me ha quedado mal aquí la bajada del escote sin considerar aquí que también tengo una un desboque en el hombro o sea cuando yo haga la corrección tengo que tomar en cuenta también la caída del hombro y la bajada del escote y obviamente que se desfasa todo vemos que se acorta considerablemente el patrón esto significa que si yo hago la corrección en una prenda existente lo que voy a hacer es descontar parte de la sisa aquí voy a perder parte del hombro es inevitable porque no lo puedo llevar aquí a menos que coloque una pinza y obviamente voy a perder parte del largo al tratar de modificar aquí la caída de hombro si yo modifico la caída de hombro obligatoriamente debo bajar la sisa y entonces pierdo largo en la prenda otra opción sería vamos a suponer que tengo una prenda que tiene un defecto muy muy marcado directamente correspondería convertirla en otra cosa puedo hacer un cuello tipo halter o sea cortarlo hasta el hombro y todo esto que sobra pasarle un cordón fruncirlo y hacerla un cuello halter puedo convertirla en una prenda con tirantes eliminar los hombros que es lo que está mal hecho cavar aquí la sisa o bien hacer un top directamente eliminar una vez más la parte superior y hacer aquí una línea recta pasar un elástico y se convierte en un top cambiar por completo mi prenda y si se trata de un patrón entonces debo regresar a la mesa de trabajo y configurar una vez más el diseño del trazo porque fallamos en la toma de medidas veamos ahora la opción del escote en B desbocado esto generalmente sucede cuando los escotes son muy largos puede ser en B puede ser escote corazón o sea cualquier escote que sea pronunciado puede presentar este defecto ¿por qué sucede esto? en realidad aquí no hay un problema de medidas o un trazado equivocado el problema está aquí en la diferencia que hay entre el contorno de busto y el contorno de pecho vemos aquí que se hace como una especie de ondulación se separa y en algunos casos la prenda queda bien cuando estamos paradas erguidas pero cuando nos sentamos y el busto se relaja esto como que sobra y se separa del cuerpo dejando ver el interior entonces tenemos que hacer en el patrón una pinza auxiliar en la actual lo que hacemos es sujetar este excedente con alfileres y vamos a ver que nuestro escote queda totalmente corregido y qué es lo que vamos a hacer imaginemos que esta es la pinza que acabamos de hacer en nuestro escote tenemos la opción de trasladarla a la pinza de busto de esta forma la traslado de esta manera lo que vemos aquí es el ángulo de la pequeña pinza de ajuste que se trasladó a la pinza de busto ampliándola considerablemente obviamente aquí hay que hacer una corrección en el escote manteniendo el quiebre o el punto final que marcó la pinza o sea el escote no va aquí atención el escote va aquí justamente porque necesito ajustar el ancho de pecho el pecho era más pequeño que el busto o si no tenemos otra opción si yo no quiero ampliar mi pinza de busto porque es grande por ejemplo lo que puedo hacer es trasladar la pinza de ajuste a la pinza de entalle obviamente volvemos a tener el tema de la corrección aquí y luego voy a tener una pinza de entalle un poco más grande pero no voy a modificar mi pinza de busto tengo un patrón perfectamente aplomado si esto se tratara de una prenda ya hecha vamos a imaginar que tengo aquí un corte imperio que tiene un escote muy pronunciado lo que debo hacer es restar ese exceso de tela que marqué aquí con la pinza y entonces voy a cortar el recorrido del escote y vuelvo a coser en el corte imperio cualquier forma de imperio que tengamos porque aquí tenemos el corte que nos ayuda a resolverlo si la prenda no tuviera cortes simplemente fuera un escote en B pero que se desboca lo que debo hacer es descoser el hombro y restar en la delantera en el escote nada más el espacio que me está sobrando como el escote está inclinado no está sustentado y se adapta al estirar a la forma y no va a hacer defectos aquí porque claramente esto estaba de más por supuesto cuando hacemos correcciones en prendas que ya están hechas no van a quedar 100% perfectas pero minimizamos el defecto bien hasta aquí llega el video donde les muestro los 7 primeros ejemplos de correcciones en la actual y en la siguiente lección les voy a mostrar el resto de los ejemplos que vimos al inicio en esta clase ¿qué les pareció la lección de hoy? ¿tienen algún defecto específico que no pueden resolver y necesitan que lo veamos en el próximo video? bien amigos espero que el video haya sido de utilidad y que lo hayan disfrutado recuerden que en mi blog kivitamoyo.blogspot.com van a encontrar muchos modelos con transformaciones muy interesantes que pueden aprender en cada una de las publicaciones desde mis redes ustedes pueden enviarme mensajes con imágenes de las prendas que les gustaría que tratáramos en el canal y también pueden enviarme imágenes de las prendas que estén trabajando trazos que estén haciendo donde se vean algunos defectos que no puedan resolver ¿sí? bien ahora sí me despido y como siempre les digo si este video les gustó el próximo les va a encantar hasta pronto